¡Oh! Impresionante esta hueada, hueón. ¡Woohoo! No, si no llega para acá. No creo que llegue. Nunca pensé ver una avalancha en vivo y en directo. A deleitarse con esto, señores. ¿Tú crees que llegue? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oh, loco! Menos mal que nos íbamos bajando, hueón. ¡Oh! ¡Esta hueá fuera de 10! ¡Concha tu hueá, esta hueá fuera de 10! ¡Esta hueá fuera de 10! Como pueden ver, la avalancha casi nos cubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!